El próximo 26 de mayo, que es jueves, es el día del libro. Entonces, con ese motivo, yo quiero invitarlos a ustedes a que lean un libro. Y les voy a recomendar este que tengo en la mano, que como ustedes podrán ver el título, El ingenioso Hidalgo de Quijote de la Mancha. Este libro está considerado la obra maestra, la cumbre, la más alta de la literatura. Y la escribió Miguel de Cervantes Avedo. Este, en el caso de este libro, es la versión infantil. Es decir, está adaptado para que ustedes, que son niños, lo puedan leer y les sea fácil. El vocabulario empleado y la narración que se hace. Tiene varios capítulos, pero es muy interesante, porque nos cuenta anécdotas de este personaje, que es Don Quijote de la Mancha, que como ven, lo muestra acá, que está con su caballo. Que ustedes, después van a saber cuál es su nombre. Además, tiene muchísimos personajes y muchísimos capítulos que nos cuentan distintas acciones. Que son divertidas y a la vez tienen algo de dramático. Y nos cuentan cosas que él hizo a lo largo de su vida. Y cómo vivía y que le gustaba. Les va a gustar mucho.